qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este bmd m3 e30 que está en un estado bien impecable y bueno desde eeuu llega este m3 e30 modelo de la compañía alemana bmd y que está muy bien conservado y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno tiene sólo poco más de 2000 kilómetros y es un bmd modelo m3 e30 del año 1988 con un estado bastante impecable impecable está a la venta a través de un a través de una compañía llamada brina trailer y aporta multitud de detalles sobre este ejemplar bueno este automóvil fue comprado en eeuu precisamente en el estado local de california y permaneció con con su primer dueño hasta su fallecimiento a mediados de la década de 1990 poco después fue conducido de manera ocasional por la familia de su primer dueño hasta que en 2010 lo lo adquirió se lo adquirió lo adquirieron en una compra en una compra venta de missouri bueno esta unidad monta el afamado motor de hc con cuatro cilindros y con y con y que también tiene 2,3 litros combina está combinado con una caja de cambio de tipo manual con circo marchas el equipamiento incluye el eva el eva lunas eléctrico el control de de crucero y aire acondicionado además de un un alerón trasero sport evo que precisamente venía como como pieza de serie como parte de serie y bueno según confirma la compañía brina trailer el coche este automóvil fue puesto este automóvil fue puesto a punto en abril del año 1020 con ajustes de las válvulas así como la instalación de un nuevo tensor de la cadena de distribución y con distintas correas bueno este modelo incluye además el libro de mantenimiento manual de usuario así como un completo informe de carfax que asegura su estado sus kilómetros y todo eso bueno la carrocería está terminada en rojo vermellón e incluye los faldones específicos del modelo m3 así como los parachoques tanto delantero y posterior donde también se aprecia un alerón sport evo que como yo ya dije es el es precisamente este spoiler es una una parte de serie una pieza de serie de este auto bueno bueno las llantas eso sí no son partes originales no son piezas originales aunque se entregaron aunque se entregan con la compra monta una una unos modelos de monta uno modelo con 15 pulgadas y viene con neumáticos dalok direza de s 102 que lo colocaron el pasado el cual lo colocaron el pasado mes de abril bueno las llantas de fábrica están incluidas en la venta y lleva neumáticos de la de la compañía good year los cuales son modelo eagle n nct 105 55 con código de fecha 327 el equipo de freno se confía con unos discos ventilados de cuatro ruedas el líquido y los sensores del sistema abs fueron reemplazados en este presente 2020 bueno en el interior también se incluye una interna una terminación en piel para los asientos y paneles de las puertas como se aprecian en las imágenes justa junto a esta información y y además con eso el estado se ve impecable también destacan alfombrillas originales con el logotipo de vmw se se contempla el habitáculo con aire acondicionado eleva lunas eléctrico control de crucero y una radio cassette estéreo bueno el volante es el m m tec 1 y muestra un cuadro de instrumentos con un velocímetro calibrado tanto en los kilómetros como en las millas así como los distintos los distintos controles de temperatura o de nivel de combustible bueno su motor 2.3 s 14 b 23 posee una potencia de de 192 cb mientras que tiene un par máximo de mientras que tiene un par máximo de 230 nm bueno en mantín el mantenimiento compleja completado en febrero de este 2020 incluyó entre otras operaciones su nuevo filtro de combustible y también cambios en el fluido de transmisión y también en cambios en el refrigerante y en el aceite del motor también se instaló un tensor de cadena de de distribución s 52 con una nueva junta de carcasa de filtro de aceite junta de aceite inferior casquillos de alternador y inyectores recondicionados bueno la potencia se envía hacia las ruedas posteriores mediante una caja de cambios de tipo manual con cinco marchas llamada g g traje g 265 y un diferencial de deslizamiento limitado y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao